Hola mis amores, ¿cómo están? Aquí estoy de regreso con todos ustedes. Yo soy Selena Luna y esto es Escote Deportivo. Como podrán ver, mi look ya es un poco más primaveral porque por fin se fueron esos fríos espantosos. Y desde que mis pumas le ganaron a los tigres la semana pasada, el sol volvió a salir y por cierto, muy luminoso. Yo creo que si mis pumas siguen ganando, la verdad es que me va a dar tanto calor que hasta con la ventana abierta voy a tener que dormir. ¿Cómo ven? Como se los prometí, les tengo los pronósticos para la jornada número 6. Vamos a comenzar platicando que bueno, hay 3 equipos en la cima empatados con 11 puntos. Por supuesto que ahí están mis queridos y amados pumas. Así es mis amores. Los que ya se fueron hasta el fondo son los lobos. Aunque el Veracruz sigue siendo el último en la tabla del descenso. ¿Les parece si comenzamos con los pronósticos? Vamos a comenzar con Morelia Pumas. Obviamente que le apostamos todo a mis pumas. Toluca Monterrey. Yo creo que Avilés Hurtado anda hecho un demonio, así que voy con rayados. Chivas Santos, híjole. Estas chivas creo que no andan nada bien, pero bueno, si sacan una pizquita de orgullo, creo que pueden sacar el empate. León, Puebla. Híjole, la fiera no levanta ni con Donovan. Voy Puebla. Tigres, América. Eso no tiene gran ciencia. Todos sabemos que debemos de ajustarle a los Tigres, porque el América ya es cliente seguro de Iñaco. Cruz Azul, Necaxa. Híjole, la máquina anda medio descarrilada. Está como que en plena compostura, así que un empate podría ser. Lobos Atlas. Lobos Atlas es un duelo de desesperados, así que creo que pueden empatar. Veracruz, Pachuca. A como están las cosas, váyanle poniendo al tiburón. Yo los gallos, híjole. Creo que van a volar muchas plumas en la perrera, así que cuidado con el perro. Bueno, mis amores, no quiero que a ninguno le dé frío. No se vayan a congelar como los patriotas. Así que yo por lo pronto me voy a dar una ducha porque yo tengo bastante calor. Les dejo muchos besuquis. No dejen de seguirme en todas mis redes sociales. No se les olvide que en cada una subo diferente contenido, así que síganme. Y muchas gracias por las reproducciones del video de la semana pasada. Les mando muchos, 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 muchos besuquis. Hasta pronto.